...martes y viernes. Fundamentalmente en las áreas de lengua, matemáticas, conocimiento del medio, inglés, euskera y educación artística. La utilización de la pizarra digital interactiva es el 100% en todas las áreas porque está instalada en estas aulas y se utiliza a todas horas. Y el de los tablets, como os decía, dos días a la semana, que supone aproximadamente algo más del 40% de utilización de estas asignaturas, de estas seis que os acabo de comentar, de cada una de las áreas, el 40%, como os decía. Aunque todo el mundo sabe que ya a estas alturas lo importante no es la tecnología, sino la metodología, también es cierto que disponer del equipamiento tecnológico adecuado es una condición necesaria, aunque no es suficiente para el trabajo con las TIC. Os voy a comentar también un poco y también brevemente, espero, la evolución del proyecto Integratik en las actividades de aula, es decir, sobre todo en nuestra evolución. Siempre digo que los comicios del proyecto, sobre todo en los dos primeros trimestres, el curso 2009-2010, en el primer año de implantación, estuvieron marcados por aprender sobre todo las características y el manejo del equipamiento, era un tinglao mediano, de programas, aplicaciones 2.0, tanto alumnado como sobre todo también profesorado. Estuvieron marcados también por la realización de actividades en las distintas áreas a través de programas, aplicaciones y páginas web educativas, es decir, todas aquellas actividades interactivas que utilizamos prácticamente todos desde el Internet, si tenemos conexión tanto en la aula de informática como en las aulas correspondientes, decía actividades que utilizamos para el desarrollo curricular de las distintas aulas, o sea, lo que sería que yo llamo el consumo de contenido digital. Pero es en el tercer trimestre de este primer año del proyecto, 2009-2010, cuando nos proponemos realizar una actividad conjunta entre el profesorado implicado de las distintas áreas y elegimos realizar una actividad sobre nuestra localidad a través de un wiki. ¿Por qué esta elección en concreto? En cuanto al trabajo sobre la localidad, acometíamos de esta manera un objetivo en la Programación General Anual de Centro, que era diseñar, y sigue siendo, diseñar y realizar propuestas didácticas sobre la localidad en las distintas etapas y ciclos. Eso por un lado. Elegimos también la localidad en el ámbito del Camino de Santiago, porque es un marco más amplio que el desarrollado en ciclos anteriores, y porque el Camino de Santiago ha tenido una gran importancia en nuestra localidad, en San Hueso. Y en cuanto a utilizar un wiki para llevar a cabo este trabajo, es porque queríamos hacerlo a través de las TIC, ya que el proyecto Integra TIC estaba en implantación en el centro, en tercer ciclo, y que fuese de una manera además colaborativa, participativa. Intuíamos entonces, solo intuíamos, que un wiki nos iba a ofrecer esta posibilidad, aunque hasta entonces casi lo único que nos sonaba de los wikis, no sé si quizá alguno de vosotros, era Wikipedia entonces. Bueno, y lo hicimos, y lo seguimos completando cada año. Esta decisión que os acabo de comentar, en el tercer trimestre de ese primer año de implantación, supuso para nosotros un antes y un después, en la manera de abordar las diferentes propuestas didácticas. Supuso una mayor utilización de las herramientas y aplicaciones de la web 2.0, como los wikis y otras que, si tenemos tiempo, veremos hoy. Y un mayor equilibrio también, como podéis ver en esa diapositiva, entre el consumo de contenido digital, que eran aquellas actividades que yo decía que utilizábamos en estos dos primeros trimestres, sobre todo actividades encaminadas, interactivas, encaminadas al desarrollo curricular de las distintas áreas, pero no hacíamos tanta creación, muy poca creación de contenido digital. Cosa que, con esta decisión de crear un wiki para realizar este trabajo multidisciplinar y colaborativo, este equilibrio llegó a un mejor nivel. Si consideramos la conexión a Internet en el aula, a través de ordenadores, tablets PC o pizzeras digitales interactivas, como una ventana abierta al mundo del conocimiento, sabemos que por esta ventana entran contenidos al aula, por medio de webs educativas, actividades interactivas, pero también, muy importante, salen o deben salir contenidos digitales elaborados por el profesorado y el alumnado, en lo que sería ya no solo el consumo de contenido digital, sino también la creación de contenido en esa bidireccionalidad que es característica de la web 2.0. Esto, como una breve, espero, introducción, que me ha parecido interesante comentaros para que veáis un poco dónde se insertan estos tres wikis educativos que estamos desarrollando, aparte de otros que tenemos más, pero estos serían un poco los más representativos y los más relevantes. El primer wiki que vamos a ver, lo tenéis ahí, es un wiki temático interdisciplinar, Sangüesa del Camino de Santiago, que es el que os acabo de comentar, el iniciador, el wiki primero que creamos y con el que aprendimos, es un ejemplo de wiki temático, monográfico, y puede abordarse desde un enfoque colaborativo multidisciplinar, es decir, un trabajo conjunto entre alumnado y profesorado de varias áreas. El segundo que veremos es un wiki de inglés, como ejemplo de wiki de área, cuya estructura es totalmente, creo yo, extrapolable y aplicable a cualquier área del currículo, y puede aplicarse de la misma manera a un aula, es decir, puede ser un wiki de aula, un wiki de tutoría, parte de área también perfectamente. Y el tercero, lo veremos muy por encima, más con la premura de tiempo que llevamos, es un wiki de recursos, un ejemplo de wiki docente, de formación y aplicación de las herramientas 2.0, y que podéis utilizar para crear y desarrollar vuestro propio wiki. Bueno, este wiki lo tengo alojado, perdón, esta presentación la tengo alojada en el wiki este, que es el tía de recursos, que lo vemos al final un poco, por si alguien no me identifica por la cara, para al menos ponerme cara, he puesto aquí una foto, creo que se ve, al menos podéis ver quién soy, no sé si me estáis viendo, vale, sí. Bueno, es mi primera actividad de formación de esta manera, así que estoy un poco así, entre lo que ha pasado y tal, estoy un poco nervioso, pero bueno, vamos a verlo. Vale, aquí tenéis las cabeceras de los tres wikis que os acabo de comentar, vale, este sería el del Camino de Santiago, la cabecera, el wiki de inglés, de área, gracias, y el wiki de recursos, que es en el que he alojado estas cosas, para que tengáis también. Vamos a empezar, como os decía, por el wiki inicial, sí. Me está avisando Fernando del retardo en ver vosotros las imágenes que yo, igual me vuelva por delante de lo que es la imagen. Bueno, voy a tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver. En cualquier caso, voy a modificar un poco lo que tenía previsto deciros, por la cuestión de tiempo. Aquí, en el wiki de recursos, tenéis, no obstante, una serie de páginas a la izquierda que podéis mirar en el tiempo destinado para ello, pero habría que decir, para aquellos que no sejan que es un wiki, creo que habrá poca gente ya que no lo sepa, el wiki, la palabra, viene de una expresión hawaiana que significa rápido, y es un sitio web, y es un sitio web, como estáis viendo ahí, compuesto por un conjunto de páginas que pueden ser visitadas y editadas por cualquier persona en cualquier momento. Es una aplicación informática que permite que los documentos ahí alojados se escriban de forma colaborativa entre los usuarios, a través de un navegador, utilizando una anotación sencilla para dar formato, crear enlaces, etc. Cuando alguien edita en un wiki, los cambios aparecen inmediatamente en la web después de pulsar la casilla Save, que como todos sabéis ya es Guardar. Aquí hay un vídeo que no lo vamos a poner, que es ya muy antiguo además, de una explicación de qué sería el wiki, y tenéis también, aunque lo veremos al final mínimamente, algún tutorial que preparé el curso pasado a reír de un seminario, de cómo crear y personalizar un wiki con la aplicación Wikispaces, que es con la que nosotros hemos hecho los wikis que tenemos en el colección. Vale. Bueno, voy a abrir los tres wikis en tres pestañas. Vale, aquí tenemos los tres. Sursos. Tenemos también el wiki de inglés y el wiki de la boca de inglés. He querido abrir los tres así para que vayamos viendo un poco las características que tiene cada uno de ellos, semejanzas y diferencias. Bien, este de San Hueso en el Camino de Santiago, que como os decía es un wiki multidisciplinar y monográfico, trata un tema concreto. Vamos a ver un poco las partes que tiene, muy diferentes a las de un blog, que todos conocéis seguramente los blogs, que son a modo de cuadernos de bitácora, con un, es decir, los contenidos se presentan en forma de pergamino, de arriba a abajo, y lo último que uno ha editado es lo primero que aparece. Entonces, el wiki es bastante diferente en ese sentido. La interactividad con el blog suele ser, entre otras cosas, a base de los comentarios en cada una de esas entradas, y también subiendo el profesor o quizá algún alumno que esté también autorizado para ello distintas presentaciones y su calameo, etcétera, o haciendo también quizá alguna entrada. En el wiki es bastante diferente. En mi opinión, como para el ámbito educativo, después de unos dos años de utilización me satisface bastante. Creo que es una herramienta 2.0 muy interesante y permite un control del alumnado bastante exhaustivo de todo el trabajo que hace y permite, como os decía, la colaboración y la participación del alumnado. Bueno, en primer lugar, arriba del todo tenéis la cabecera del wiki. Si vais a cualquier página del wiki y volvéis a pinchar hacer clic otra vez en la cabecera vais al inicio. Lo mismo tenéis aquí en este de área que os he dicho antes que es totalmente extrapolable a un wiki de aula, de tutoría. Hace la misma función, la cabecera. Y lo mismo también en este otro de recursos. Es decir, una parte que tenemos aquí es la cabecera donde uno pone, puede personalizar el logo de su wiki. Y también, aquí arriba tenéis una serie de enlaces. Estos enlaces sirven, yo ya he entrado con mi usuario y contraseña, pues para cerrar sesión, iniciar sesión, ir a la cuenta de uno, ver los wikis que uno tiene e ir a cada uno de ellos una vez que ya ha entrado con su suero y contraseña, etc. Bien, otra parte muy importante del wiki es la barra lateral. Para mí, importantísima porque depende de cómo se organice esta barra lateral, dependerá también la claridad con la que uno va a trabajar y se va a desenvolver por esta página web. En este caso, está hablando Fernando ahí en el fondo y me está hablando por el teléfono y así no puedo hacer nada. En fin, perdón, como os decía, aquí en la barra lateral tenemos en este caso la barra lateral a la derecha y no tenemos partes, es un continuo, es decir, nosotros pensábamos para tratar este tema monográfico en una organización lógica, la página de bienvenidos, origen del camino de Santiago, la ruta, la ruta paragonesa que es la que pasa con nuestra localidad, etc. Aquí no hay partes, está todo arriba. En el caso del wiki que tenemos aquí de área que puede ser también de aula como os decía, tenemos la barra lateral a la izquierda, aunque eso es igual, es un tema o una plantilla distinta, pero en este caso no está en un continuo de arriba a abajo de una manera lógica, sino que está por, digamos, unos bloques de contenidos según podéis ver aquí. En este caso los contenidos, recursos, organización, trabajo de los alumnos, etc. Luego tenemos también lo que sería la caja de texto aquí en el medio, que en los wikis suele ser una caja de texto a diferencia de muchos blogs, suele ser, como os decía, en los wikis una caja de texto bastante amplia en la que se pueden integrar los contenidos y las actividades en un tamaño bastante amplio, muy útil para trabajarlo, por ejemplo, en la pizarra digital interactiva, yo lo hago con el wiki a menudo y queda bastante bien. Como os decía, la caja de texto, podéis ver aquí también esta, lo que sería el lugar donde se escribe, donde se hacen las ediciones y donde se insertan también fotografías, vídeos y otras aplicaciones 2.0 o Google Maps o el Calendar, etc. Y por último, tenemos también un pie del wiki, que es lo mismo en todos los wikis, con distintos enlaces de derechos de autor, etc. Bueno, voy a pasar a comentaros muy brevemente el trabajo desarrollado en estos wikis para que os podáis hacer una idea de qué tipo de actividades estamos desarrollando en ellos. Es importante que la página primera a la que apunta vuestra URL, lo que está aquí arriba, es decir, la dirección que ponéis cuando creáis vuestro wiki, es importante que esta primera página sea una página agradable, es decir, que para mí que sea breve, que sea clara, que tenga alguna fotografía, porque sería la portada del wiki y es interesante que sea una portada agradable, por eso os decía que si hacéis algún wiki la portada deberíais echarle un rato y un poquito de diseño para que quedara bien. Vamos a ver así un poco rápidamente la página que tengo aquí Sanguesa en el Camino de Santiago porque me gustaría explicaros alguna cosa al respecto. Bueno, esta página la vamos a ver un poco de arriba a abajo. Tenéis aquí un título Sanguesa en el Camino de Santiago que es como se llama esta página que he hecho clic aquí a la derecha en la barra lateral. Esto es un trabajo que hicimos con los alumnos con Google Maps. Ya veis que se puede insertar con bastante amplitud porque la caja de texto, repito, es bastante amplia cualquier mapa. Esto elaboraron los alumnos y alumnas de sexto marcando el Camino de Santiago por donde entraba la localidad y algunas ubicaciones como pone aquí arriba de los antiguos hospitales del Camino de Sanguesa. Aquí en otros casos hemos puesto fotos y otras cosas pero en este caso como fue un trabajo inicial que también se puede volver a recuperar y a ampliar efectivamente porque esa es la digamos el modelo de los wikis que nada está acabado en un blog por ejemplo haces una entrada por muy buena que sea y ahí se ha quedado no se suele volver a editar. En los wikis una de las características que tiene es que siempre se puede volver a editar a mejorar porque no tiene ese carácter temporal es por decir así más intemporal. Yendo un poco para abajo tenéis aquí también algo que aprenden ellos enseguida a hacer que son los enlaces que haciendo clic estilo wikipedia en otra pestaña les enseñamos a hacer que se abra la información que tú demandas al hacer clic en la palabra que está enlazada. Más fotografías que hemos sacado nosotros que les han puesto los alumnos pies de foto y las han insertado ahí todas las fotografías son nuestras y toda esta información que el alumno ha sacado de los enlaces que nosotros hemos facilitado también de libros de texto en formato papel y que luego han escrito en esta página de manera colaborativa en las dos clases y han ido completando progresivamente hasta llegar lo que es ahora y no quiere decir que vaya a quedarse así sino que cada año sobre todo en el tercer trimestre del curso que es cuando trabajamos este wiki fundamentalmente ampliamos con las aportaciones de nuevos profesores y nuevo alumnado pues quería que veáis un poco una de las páginas que está completa porque vamos a ver también cómo cómo se cómo se ha empezado a hacer y un poco el desarrollo de esta página en concreto aquí tenéis también fotografías que nosotros hemos hecho y de algún libro que hemos sacado la planta de la iglesia desde luego con permiso del autor que es además un sacerdote que estuvo aquí en Sangüesa que escribió un libro fantástico sobre el camino de Santiago y obtuvimos también muy importante su autorización para publicar algunas de las cosas de su libro esta es una presentación que siempre la enseño porque nos quedó bastante bien está hecha inicialmente en OpenOffice luego la tuvimos que pasar a Word a 2007 porque no nos quedaban bien todas estas serie de colores y tal y está alojada en Calameo la manera de hacer esto los que usáis blogs o wikis quizá también sabéis que es copiar o subir el material a Calameo y su etcétera coger el código que te da después de haber hecho la presentación que tú quieres y incrustarlo en el lugar donde quieres que aparezca y te aparece la propia presentación dicho muy básicamente ya me imagino que después posiblemente Silvia o otros compañeros os comentarán la utilización de estas aplicaciones 2.0 como son como es esta de Calameo que veis aquí Calameo para que la veáis un poco lo voy a poner en pantalla completa vale ahí se ve en pantalla completa haciendo clic en la imagen se va acercando con el scroll con la rueda del ratón se puede aumentar más a ver si lo veis ahora vale entonces se ve bastante bien lo que es la calidad de la fotografía las partes y uno puede completar la explicación viéndose al texto que tiene del color correspondiente a la derecha de esta imagen a ver si lo veis ahora ahí está vale entonces queda bastante bien y se puede ver con un nivel de definición bastante alto una presentación que creo que no es todo bien y siempre la pongo y más cosas que vamos completando esto lo hicimos al final del curso pasado estas fotografías etcétera bien me gustaría me gustaría que miréis aquí algunas utilidades interesantes para para el profesorado por ejemplo siempre que abrimos para editar veis aquí que pone a ver si lo veis que voy un poco antes de la imagen va aquí arriba a la derecha de la imagen que os estoy mostrando pone editar quien pone editar porque yo me he autentificado con mi usuario y contraseña como veis aquí arriba vale entonces si no no dejaría editar una vez que uno da a editar y realiza alguna modificación y le da a guardar se crea un paso que nunca se borra en el wiki lo vamos a ver ahora y aquí en el apartado de historia arriba es un apartado muy interesante para ver cómo se ha realizado por ejemplo esta página me voy a entretener un poco porque creo que es interesante vamos a ver si lo veis vale entonces aquí veis que esta página se creó este es el primer paso el 7 de abril de 2011 a las 10 de la mañana fundamentalmente en este wiki no lo he dicho porque voy un poco acelerado por razones de tiempo con este wiki trabajamos fundamentalmente por grupos de 3 máximo 4 alumnos por eso aquí no pone los nombres como pone en otros wikis que tenemos en este caso trabajamos con grupos como os decía bueno pues el grupo que pone aquí y me gusta poner los grupos por año para que así se vea cuando se ha hecho también aparte de la fecha que pone la izquierda este grupo de sexto B el grupo 2 es el que empezó haciendo esta página y si hago clic aquí veremos el inicio de esa página y se empezó así es decir la página esa tan bonita que habéis visto este fue el origen con lo cual se puede ver todos los pasos que se han ido dando y que alumnos en concreto o que grupos de alumnos son los que han participado y que contenido han insertado han escrito o han borrado pero también si os fijáis aquí un poco más arriba pone iluminado en rojo insertado en verde entonces lo que borra un grupo un alumno y le da a guardar aparecería en la visión esta en rojo y todo lo que escribe aparecería en verde aquí a la derecha podemos ir viendo los distintos pasos que nos habéis de unos pocos dice versión más nueva voy a hacer clic y esta es la siguiente la siguiente edición que lo hizo un grupo del sexto el grupo 1 si os fijáis lo que está eliminado está en rojo y lo que aportaron está en verde bueno de esta manera no voy a seguir más podíais ir viendo el profesorado sin hacer nada porque lo hace la propia aplicación esta de wikispaces de los wikis iríais viendo cuál ha sido el proceso de creación de un texto concreto que estáis trabajando con los alumnos otra cuestión importante que me gustaría comentaros para que veáis el control que tiene el profesorado sobre las actividades que hace el alumnado en los wikis me voy a ir aquí arriba en este caso que pone administrar wiki voy a hacer clic y esto sería el backend sería la trasera la sala de máquinas del wiki y aquí te da una serie de informaciones el wiki que ya digo no tiene nada que hacer el profesorado más que ver esa información una de ellas muy importante son las estadísticas del wiki voy a hacer clic aquí abajo donde pone estadísticas del wiki y siempre me ofrece la estadística del mes de diciembre bien yo os he dicho que este wiki lo solemos trabajar en el tercer trimestre del curso fundamentalmente así que aquí hay pocas ediciones ya veis aquí muy pocas ediciones pero bueno las vistas están aquí se puede también ver las páginas si os fijáis aquí arriba pone descripción general activado un poco más a la derecha páginas y un poco más a la derecha miembros y está activado el mes de diciembre si yo quiero ver también en el mes de diciembre las páginas más vistas pues tengo aquí de las páginas más vistas también los datos que me ofrece el wiki aquí hay más páginas abajo como os fijáis 2, 3, 4 para poder ver más pero no lo vamos a hacer y también del mes de diciembre de los miembros que han editado el wiki como os he dicho que no hemos editado nada yo he hecho algún cambio de tamaño de algún flash nada más seguramente se verá aquí exactamente aquí estoy yo con 8 ediciones que han sido se puede ver que han sido unos aumentos de tamaño de unos objetos flash que pusimos de Consumer Eroski que los vi muy pequeños y los amplié bueno voy un poco más atrás para que veáis una cosa si yo yo puedo elegir aquí el mes lo que se ha hecho en un mes concreto lo que estáis viendo aquí voy a decirle que me haga el resumen de 2011 elijo eso le doy a actualizar y tengo aquí del 2011 de todos los grupos que han participado cuántas ediciones han hecho pero además puedo ver cuáles han sido las ediciones este por ejemplo que tengo aquí que tiene 5 ediciones van de abajo hacia arriba en orden ascendente esta sería del 7 de abril jueves si hago clic aquí en medio aparte de decirme lo grupo que es aquí y la hora a la que lo ha hecho me pone en verde como os he comentado antes lo que ha editado lo que ha escrito el grupo el grupo está en cuestión un poco más arriba podemos ver también el mismo grupo otro día el 19 de abril el martes lo que escribió y podíamos así ir viendo veis aquí esto es lo que borró como os he dicho antes lo que se borra para corregir por lo que sea se queda en rojo y lo que se añade se queda en verde así que muy importante también para el control del profesorado este apartado como veis de control de lo que hace del trabajo de alumnado ya que estamos en administración del wiki voy a volver al control del wiki y muy rápidamente para los que vayáis a iniciaros en el trabajo con wikis a veces esta parte trasera no se suele ver porque se suelen ver las páginas que no creo y tal pero aquí hay cosas interesantes y las voy a comentar muy brevemente aquí en páginas si hago clic nos daría la relación de todas las páginas que tiene este wiki que son 63 no todas están aquí en la barra lateral pero hay 63 páginas si vuelvo atrás en archivos todos los archivos que hemos subido al wiki fotografías sonidos audio que nosotros subimos también bastante etc vamos aquí atrás miembros en este caso pondría aquí todos los miembros del wiki ahora lo que vais a ver ya no van a ser los grupos porque los he borrado eran los del año pasado si os habéis fijado antes ponía 10-11 grupo tal y como esos grupos ya están en el instituto como tienen el usuario y contraseña ya no quiero que escriban en él y los he borrado sus trabajos permanecen y quién los hizo pero ya no están como usuarios y aquí está el nuevo alumnado que en este caso los he puesto nominativamente por nombres porque este año sí que quiero que aparte de grupos hagan algo también de manera más personal en el wiki y están aquí y veis que también a la izquierda de estos nombres de usuario de mis alumnos de sexto A y sexto B tienen unos dibujitos este sexto A07 que veis aquí me voy a ampliar un poco perdón me voy a ampliar un poco vale vale veis que tiene una cara así un poco robotizada que ese es el avatar que se pone por defecto a ellos les gusta tener su propio avatar que los identifique no la foto porque no lo creo conveniente entonces ellos eligen un avatar y se ponen aquí un avatar que los identifica cada vez que ellos hacen una edición o escriben algo en el wiki ¿de acuerdo? entonces lo de los miembros lo veríais también aquí voy a volver vale una cosa interesante antes de seguir viendo las actividades del siguiente wiki que me parecen muy interesantes es el tema de los permisos cuando creéis el wiki si es que no lo habéis creado ya hay varias maneras de digamos de concretar los permisos público que todo el mundo incluyendo los visitantes anónimos pueden ver no solo ver sino también editar cosa que no es conveniente porque todo el mundo que entrara en tu wiki podría escribir y deshacer lo que lo que has hecho lo que han hecho tus alumnos lo que nosotros concretamos siempre es protegido es decir que todo el mundo puede ver las páginas porque son abiertas están en internet pero solo los miembros del wiki es decir el creador del wiki y administrador y organizador que es el que lo crea y todos aquellos todas aquellas personas sean compañeros de trabajo o alumnado a los que les pone usuario y contraseña y les da permiso para utilizarlo solo ellos lo pueden editar solo ellos pueden escribir y borrar en el wiki y además solo en las páginas que el administrador quiera porque hay otras páginas que si quiere reservarse para un trabajo del profesorado como veremos luego las puede bloquear y aunque un alumno suyo esté con usuario y contraseña no va a poder tocar determinadas páginas cosa también muy útil en el ámbito educativo y este privado que veis aquí que solo los miembros de este wiki pueden ver y editar páginas es muy útil y también gratuito para educación veremos ahora esto de la gratuidad para educación yo tengo dos o tres wikis privados también muy útiles cuando quieres poner contenidos con copyright solo lo ven aquellas personas que tienen en este caso pues el profesor y sus alumnos en los casos en los que yo utilizo solo ellos pueden ver las actividades que hay dentro tenemos un creador de usuarios que es para crear con usuario y contraseña a todas aquellas personas que queramos podemos crear de usuarios no solo a alumnados sino también a compañeros o compañeras y darles digamos la potestad también de administrador aunque también tenemos como creadores la potestad después de degradarlos o de eliminarlos pero sí que podíamos hacer a un compañero o compañera al mismo nivel de administración que nosotros que hemos sido los creadores del wiki aquí hay una serie de cuestiones de ajustes no voy a entrar en el de aspecto visual aquí en aspecto visual se puede personalizar muchísimo tanto en colores como en el aspecto del wiki de manera bastante importante se puede personalizar voy a pasar a información sobre el wiki tenéis aquí el nombre de dominio que se puede cambiar una vez cada 30 días aunque no es conveniente por razones de ubicación en google etcétera y sí que sería interesante que cuando accedáis aquí a información sobre el wiki escribáis no lo suele hacer casi nadie una pequeña descripción del wiki en este caso pues wiki del colegio público de estudios en huesa etcétera etcétera porque esta información es la que suele aparecer en las búsquedas de google cuando aparece la url del wiki en cuestión o de la web del blog y la información que viene abajo entonces es interesante que esta información esta descripción aparezca aquí en suscripción esto es muy interesante que lo sepáis si vais a hacer un wiki por una razón porque la mayoría de la gente cuando crea un wiki se le queda en esta básica que está muy limitada así la veis la gratuita para educación aunque es de pago 50 dólares al año la tenemos gratis para educación solo activando la casilla que viene para educación nada más esta tenéis que tener cuidado cuando creéis vuestro wiki de que esté precisamente en este plan plus que es el que os corresponde este ya súper ya es de pago incluso para educación pero con las características que yo veo no es necesario porque hay prestaciones y capacidad más que de sobra para hacer grandes cosas con el wiki con esta versión plus que como digo es de pago pero gratuita para educación y aunque parezca en los días que vivimos que nada es gratuito y tal pues esto lo es y además que lo ven es decir que entran a ver lo que tienes en el wiki porque si marcas para educación y lo utilizas para algo diferente pues te lo van a hacer saber y te lo van a eliminar evidentemente bueno y por último por último dos cosas el nombre de dominio al que he aludido antes que lo tenéis aquí que se puede cambiar yo lo he señalado ahí ahora se puede cambiar en cada 30 días no es digamos útil ni conveniente que lo cambiéis a menudo pero si una cosa que comentaros es que bueno no estoy viendo las entradas que hacéis bien no estoy viendo perdonad un momento las entradas que hacéis escritas porque aparte de ir bastante acelerado tengo que acercarme bastante al micro para para que me oigáis de ahí me dices donde o cuando se marca que el wiki es para educación bien al final al final de la sesión no te preocupes porque tengo un enlace ahí en el wiki de recursos y vas a ver claramente donde es para educación suele poner K12 que es lo de primaria y secundaria el nivel de primaria y secundaria pero no tiene pérdida pero luego lo vamos a ver enseguida una cosa que os quería comentar es que me parece interesante que el nombre de dominio que va a aparecer en vuestra dirección en la url sea descriptivo es decir que aquí pone como veis sanguesa guión camino guión de guión Santiago eso me parece bastante descriptivo sobre todo para la indexación que hace google y para que una persona que va a hacer una búsqueda lo encuentre más fácil que es lo que todos queremos que nuestros blogs wikis webs estén bien posicionados en google y que todo el mundo los vea porque los encuentra pronto entonces si yo llego a poner aquí en el nombre de dominio de este wiki pues un nombre que igual es un término de sanguesa como apadul o como arangoiti eso no tiene nada que ver con el tema que es sanguesa en el camino de Santiago yo lo podría haber puesto entonces para las búsquedas va a ser más difícil por tanto recomiendo que aunque ya os digo que podéis modificarlo cada 30 días os recomiendo que este nombre de dominio sea un poco descriptivo ya lo veis aquí creo que se entiende lo que digo vale y por último de lo que serían las entrañas del wiki la sala de máquinas por último deciros el uso del espacio a ver es gratuito para educación y tenemos 2 gigas de espacio que es una auténtica barbaridad yo aquí en este wiki que lo hemos trabajado durante dos años pero bueno solo al final del curso el último trimestre como os he dicho pero sí que tiene contenido dentro tiene muchas imágenes tiene cosas solo hemos ocupado 50 megas es decir nos quedan todavía 1950 megas 1,95 gigas ya os digo que es muy difícil llenar un espacio como este y todo esto como os digo gratuito así que me parece bastante interesante vamos a pasar al contenido al contenido me ha parecido interesante porque eso no se suele ver no se suele ver incluso gente que lleva tiempo con el wiki a veces y no ha creado usuarios y tal pues me tarda en verlo no sé por qué y por eso me ha parecido interesante comentaroslo voy a ir aquí a la derecha a comentaros alguna de las páginas que me parece interesante antes de pasar al siguiente para que veáis qué tipo de trabajo se puede hacer con esto voy a hacer clic aquí en este haciendo el camino con bien aquí por ejemplo hemos trabajado la entrevista con los alumnos lengua castellana hemos ido a una ubicación del camino de Santiago como es la ermita de San Adrián de Badaluengo muy cerca de San Huesa hemos ido todos juntos ahí los profesores se han encargado de explicar a los alumnos esa ubicación que era un antiguo hospital del camino de Santiago y ahí en la imagen veis de este vídeo a unos alumnos entonces de sexto que ahora están en secundaria con una persona a la que van a entrevistar que es un peregrino de San Huesa que hizo digamos el camino en circunstancias muy especiales entonces pues es un vídeo de 17 minutos que evidentemente no vamos a hacer ni verlo si queréis por curiosidad entrar vosotros después para ver el tipo de trabajo está alojado en Vimeo porque teníamos problemas con Youtube entonces por la magnitud del vídeo entonces en Vimeo da muy buena calidad y es muy fácil de insertar al igual que Youtube y al igual que cualquier otro widget como vamos a ver quizá luego otra página bueno esta página de Haciendo el Camino Con la queremos completar y ya tenemos concretado con alguna otra persona importante de la localidad que ha tenido digamos su relevancia en el Camino de Santiago que ha escrito algún libro etcétera ya tenemos concertada alguna entrevista para ponerla aquí también y esta página la iremos completando cada año como os decía con estas entrevistas algo que hicieron los alumnos el curso pasado por ejemplo alrededor de San Huesa esta página el profesor que estaba en sexto el curso pasado no está en este curso era nuevo el curso pasado y propuso bueno pues yo podía hacer con los alumnos de mi clase una página que veo que no está aquí que puede ser interesante bueno pues de los alrededor de San Huesa oye pues de acuerdo hice una propuesta de trabajo una propuesta didáctica y conjuntamente con sus alumnos en el tercer trimestre del curso pasado pues elaboró esta página de los alrededor de San Huesa que se puede ir completando en cursos posteriores ya veis aquí inserción de fotografías enlaces al estilo Wikipedia que haciendo clic generalmente voy a hacer clic aquí en el monasterio de Leire nos lleva a Wikipedia para más información etcétera Castillo de Javier lo mismo texto bueno aquí veis un poco la nueva tipología textual que el hipertexto quizás Silvia no os podría contar bastante más de esto que es experta pero aquí veis un poco lo que es un texto normal pero con sus enlaces sus fotografías es decir pues el texto el típico de internet de la web y que el alumnado no solo ve que es lo que os decía antes no solo consume sino que elabora y este wiki lo quiero decir es un poco dentro de lo que os he comentado antes la ventana abierta al mundo del conocimiento este conocimiento este contenido que se ha elaborado en el colegio sale fuera del colegio es una aportación también cumple cierta función social me parece a mí porque ofrece a la propia localidad también el colegio unos contenidos elaborados que han sido trabajados en el aula y creo que es interesante también para los alumnos para que vean la utilidad y la funcionalidad de su trabajo y bien tenéis aquí otras ubicaciones de los alrededores aquí tenéis también un google si lo veis un google maps presentado con forma de terreno de relieve se puede hacer clic aquí y verlo como ya sabéis en forma de mapa satélite y a la hora de elegir la presentación en los que habéis trabajado con google maps podéis hacer que se inserte esa presentación en la modalidad de estas que queráis en este caso se decidió hacerla así como relieve sobre todo por temas como la foie de lumbier que se puede ver aquí en este apartado verde que haciendo clic pone foie de lumbier aquí sí que sé que hicieron alguna edición creo que aquí fuimos completando no nos dio tiempo a hacer más al profesor y a sus alumnos poniendo texto en cada una de las ubicaciones e insertando también fotografías eso es lo que falta por completar que quizá este año nos encarguemos otras personas otros profesores con otros alumnos de completar este google maps vale bueno mucho rollo se estoy soltando es que tengo que ir muy rápido y claro en fin ya me diréis algo tenemos que acabar cerrando a las 7 y media ¿no? vale bueno pues vamos a ser rigurosos voy a ir rápido de aquí os voy a presentar muy rápidamente un par de páginas más que me parecen interesantes porque nos costaron un gran trabajo realizar aquí tenéis una página que elaboramos de informaciones es decir este wiki elaborado por nuestros alumnos y alumnas cada año completado cada año sirve de información a todo aquel que quiera verlo no solo para la localidad es decir que cualquier peregrino que vaya a pasar por Sangüesa haciendo el camino de Santiago puede encontrar esta página y puede puede ver también por ejemplo la agenda cultural de la localidad esto es un google calendar para que veáis otro tipo de aplicación 2.0 que se puede insertar muy fácilmente aquí y tenéis aquí del mes de diciembre la agenda cultural de Sangüesa entonces haciendo clic como sabéis en cada uno de estos de estas etiquetas que vienen aquí pues podíais ver lo que hay pues voy a hacer clic en una de ellas pues voy a premosificar aquí abajo y se abre una pestaña con la información que el alumnado ha escrito sobre esta actividad esto se hace con la agenda cultural en papel que buzonea el ayuntamiento por todas las casas entonces nosotros lo que hacemos es ofrecerla que lleva de trabajo ofrecerla en un calendario que es accesible porque a veces la hoja que se buzonea desde el ayuntamiento pues se traspapela por decir así se pierde y luego también hay una razón importante de que el alumnado contribuya a completar este calendario y es que entonces es cuando conoce realmente bueno realmente conoce mejor qué actividades porque las está escribiendo va a haber tal o cual día qué actividades culturales y puede ser también más fácil que se acerque a alguna de ellas en cualquier caso está ahí esta aplicación 2.0 Google Calendar muy interesante que utilizamos también como veréis luego como calendario de aula en otras ocasiones en esta misma página un widget que oiréis mucho esa palabra widget en inglés significa chisme y son pues chismes que se colocan en la página pues para dar determinada información esta está sacada este chisme este widget de MeteorRed que es una página web dedicada a la información del tiempo y hay un enlace que te dice algo así como utiliza nuestro widget para tu web o blog entonces tú vas ahí te creas una para Sangüesa por ejemplo tienes que poner la localidad te creas como quieres y cinco días un día dos la información que quieres te da un código y ese código lo colocas ahí y se actualiza esa información sin hacer tú nada más la mayoría que hayas utilizado estas cosas ya sabéis pero muy importante nos parece en su momento para ofrecer al para ofrecer Santiago este está hecho en open office bueno no sé cómo me oís va y viene el sonido ya pues vale bien ya podéis disculpar a mí me supone también un esfuerzo mayúsculo poder concentrarme y contaros un poco lo que tenía pensado ya comprenderéis también vale de acuerdo como os decía esta presentación que que estáis viendo ahora el camino de Santiago la realizó el alumnado vale estoy haciendo problemas con el audio vale sigo hablando me oís vale vale de acuerdo voy a seguir hablando si no Fernando ya me dirá algo bien como os iba comentando vale como os iba comentando esta presentación la realizó el alumnado en open office con el IMPRES lo que sería el powerpoint de office vamos de microsoft y lo alojamos en script y luego como os decía con el código que te ofrece esta aplicación 2.0 la insertas algunos dicen en beber y no me gusta nada porque no corresponde con la traducción exacta del inglés pero bueno dejémoslo en insertar se inserta en la página y te aparece aquí la presentación que has creado tiene 12 páginas en este caso y va pasando todo esto elaborado como os digo por el alumnado algunas imágenes como esta que vais a ver ahora de la península el mapa se ven un poco digamos desproporcionadas bueno pues a veces el alumnado pues no acierta han tenido las proporciones pero bueno lo interesante vale vale lo interesante es que que hagan el trabajo y que aprendan y después ellos lo que hacen es en la pizarra digital interactiva en la pizarra digital en la PDI presentar el trabajo que han hecho eso es presentar el trabajo que han hecho a todos sus compañeros y ya sabéis lo motivador que es eso hacerlo aparte de desarrollar la expresión escrita en este caso la expresión oral explicándolo pues es muy interesante a nosotros nos resulta bastante motivador también ver como los alumnos disfrutan con este tipo de trabajos y aquí pues como tenía además una finalidad un proyecto de trabajo que es muy interesante pues ellos también ven la utilidad es decir que no es una tarea escolar al uso sino que tiene una un objetivo y una utilidad concreta vale no voy a seguir insistiendo en esta presentación aquí tenemos otra también sobre el material necesario para para llevar en el camino de Santiago de la mochila de seis páginas también realizada en Impres de OpenOffice y veis viendo ahí un poco pues la presentación que han hecho estos alumnos aquí esto es lo que os digo que son las ediciones que he hecho este mes bueno estas son unas unas infografías que sabéis que hay unas muy buenas en algunas en el país en el mundo en Consumer Eroski Consumer Eroski por ejemplo tiene unas infografías fantásticas que son muy válidas para el trabajo de las distintas áreas y además además para educación hace una un permiso específico es decir que que no va a haber ningún problema si uno coge el objeto flash y de la infografía y lo coloca en su wiki porque está permitido y aquí esto es lo que yo he editado este mes porque las habían dejado un poco pequeñas y lo que he hecho ha sido agrandarlas un poco si se pulsa en ellas se puede ver se puede ver aquí la información interesante en este caso sobre el cuidado de los pies que es básico sino que hace el camino de Santiago entonces aquí se va viendo bien aquí se va viendo la información y es muy fácil insertar una de las cosas que tiene el wiki quizá también los blogs yo uso blogs también bueno el wiki me resulta más cómodo más fácil por varias razones una de las cosas que tiene es como os decía la facilidad extrema para insertar cualquier cosa de la misma manera insertas un un google calendar que un google maps que un widget de la misma manera así que es todo muy fácil lo puedes dimensionar también para que sea más grande también ocurren los blogs pero bueno y aquí más infografías que el alumnado ha seleccionado y ha insertado en esta página no voy a seguir en ella lo último lo último que os voy a comentar de este de este wiki es algo que hicieron los alumnos de quinto en el curso pasado y que ahora están en sexto el curso pasado aunque nosotros tenemos el producto integratik para para sexto el año pasado como teníamos tres sextos teníamos dos carros de tablets pudimos disponer de algún momento a lo largo de la semana no mucho para que este alumnado de quinto se iniciara en el uso más intensivo de las TIC entonces elaboraron una serie de actividades con sus profesores este año están en sexto estos alumnados este alumnado que estaba el año pasado en quinto y es interesante comprobar como a pesar de que fue poco el tiempo que destinaron el curso pasado porque el proyecto no era para ellos en principio para quinto a pesar del poco tiempo que destinaron para trabajar en ello este año a la hora de comenzar ya en sexto que es lo que le corresponde al proyecto integratik en este centro están haciendo cosas increíbles solo por haber iniciado un poco antes en quinto si no claro cuesta bastante iniciar en sexto otra vez desde el principio todo entonces en este sentido ha sido algo que nos ha gustado haber iniciado con este alumnado de quinto ya algo el año pasado este año en sexto están haciendo cosas bastante interesantes y con mayor agilidad y rapidez bueno pues esto que os comento trabajaron en en open office en el procesador de textos las leyendas del camino hicieron una selección de leyendas las resumieron aquellas que pudieron y elaboraron como os decía un texto este texto lo pasamos a pdf se subió a calameo que es una aplicación 2.0 y le dimos esta presentación aquí me parece muy interesante el trabajo que hicieron de tratamiento de la información yo siempre digo lo mismo que el esquema que el alumnado tiene claro y va asimilando y consolidando a lo largo de tiempo es el siguiente búsqueda de información análisis análisis de información valoración de esa información análisis crítico en el caso de que sea de que hay falta hacerlo y por último tratamiento de la información en este caso se centró bastante todo ese todo ese proceso aparte de búsqueda selección etcétera lo que os he dicho que hubo que hacerlo pero sobre todo en el tratamiento de la información porque queríamos presentar unas leyendas del camino de Santiago pero de una manera que pareciera un libro de la edad media entonces hubo que ponerle un fondo a las páginas es decir que pareciese como perdanino unas letras que son las que veis aquí que no están hechas en Photoshop ni nada por el estilo están hechas en una aplicación web que os enseñaré luego espero si no os da algo de tiempo una aplicación 2.0 online que eliges la letra escribes el texto y te da ya el título hecho bueno pues está hecho así y ha quedado bastante bien pues os voy a enseñar un poco me voy a quitar el sonido porque hacemos clips que me gustan entonces el fondo como veis también lo elegimos así un poco estilo piedra y tal medieval camino de Santiago lo voy a poner para que lo veáis en pantalla completa vale Calameo tiene interesante respecto a Isui me parece a mi que son dos aplicaciones similares en este sentido representaciones de textos que coges la hoja como veis a ver si lo un momentito las hojas se pueden mover como si fuesen hojas de papel no sé si lo veis con bastante definición pero va entonces queda muy interesante porque adiós queda muy interesante porque lo veis como un libro de papel es un libro electrónico aquí podéis ver también unos dibujos que ha elaborado el alumnado y estos dibujos los ha elaborado no en papel y después se han pegado ahí o se han escaneado se han elaborado en el propio tablet PC con una actividad con una actividad que es una aplicación perdón un programa gratuito que se llama Arrange y que luego lo pueden guardar el dibujo en JPEG como cualquier otro lo voy a ampliar aquí y podéis ver la textura que tiene el dibujo y simplemente ha sido después ese JPEG que ellos han guardado pues colocarlo veis también aquí un poco la letra tipo medieval se eligió también la letra así un poco manuscrita por eso la letra capital esa L letra capital y bueno como os digo el fondo también tipo pergamino un poco queriendo trabajar un poco más en profundidad lo que es el tratamiento de la información y eso en cuanto al wiki de si el programa es el ArtRage escrito ArtRage que te lo va a poner seguramente Fernando ahí ¿vale? es bastante interesante sobre todo sobre todo si lo voy a ¿escribes tú Fernando la aplicación? ¿les escribes tú Fernando? ¿no? ¿les puedes escribir por favor el nombre del programa ArtRage el de dibujo ArtRage que tiene dos palabras Art de arte y Rage con G eso ¿vale? sobre todo si trabajáis con tablet porque tiene funcionalidad táctil y ellos con el lápiz electrónico del tablet vamos hacen auténticas maravillas la verdad bueno voy a pasar al wiki de inglés pero no os asustéis porque este wiki es perfectamente extrapolable a cualquier área es un wiki que a mí me ha dado muchas satisfacciones porque he visto cómo trabajaba el alumnado y lo fácil que es y lo completo que es trabajar con un wiki como es el área que llevo a cabo y la trabajo durante todo el curso la verdad que me gusta mucho quería haberme centrado quería haberme centrado más en este wiki pero no va a ser posible por falta de tiempo bueno aquí tenéis un poco la página de bienvenidos les he puesto aquí un calendario de adviento para la navidad que ellos hacen clic aquí hoy estamos a día 14 y van levantando cada una de estas pestañicas aquí está y les va apareciendo un mensaje que tienen que leer etc bien lo puedes utilizar en clase ¿de acuerdo? vale entonces esta es la pantalla de edición una cosa que me interesa mucho comentar siempre es la barra lateral si os habéis fijado antes en el camino de Santiago eran todas hacia abajo en orden lógico que nosotros queremos lógico pero sin ningún bloque de contenido ¿vale? entonces aquí ahora veis en la barra lateral izquierda que hay unos bloques de contenido esto para un área o para un aula me parece esencial que podáis utilizar que podáis organizar vuestras páginas de esta manera en este caso yo la parte de arriba la elaboro yo todo esto es elaboración del profesor en este caso mío hasta aquí hasta organización y todo lo de abajo lo hace el alumnado ¿vale? vamos a ver un poco una página dos muy brevemente de trabajo que elaboro yo y que podéis elaborar también vosotros como profesores de un área concreta o de una tutoría concreta ¿vale? entonces voy a coger esto para trabajar un tiempo verbal aquí les he puesto una información a ver si veis ahora una información que que lo podía haber dado en fotocopias o haber hablado simplemente haber explicado en clase pero no prefiero que lo tengan ahí para que lo consulten en cualquier momento aquí tienen información como os digo que la pueden consultar desde su casa desde el colegio desde donde quieran y también aquí abajo una serie de enlaces clasificados por mí para que en distintos niveles y destrezas para que haciendo clic en ellos puedan ampliar para que puedan ampliar también su formación su información a veces de tarea les pongo también de trabajo en casa la mayoría tiene internet es decir ahora mismo en las clases de sexto pues un 98% aproximadamente tiene tiene internet entonces lo pueden hacer en casa tranquilamente el que no tiene no pasa nada porque siempre habilitamos un espacio cuando estamos trabajando con los tablets para que ellos vayan trabajando estos contenidos estos enlaces pero tienen mucha utilidad si nos fijáis esto es lo que puede preparar una de las actividades que puede preparar un profesor algunas otras actividades también muy interesantes por ejemplo con aplicaciones 2.0 con aquí hay otra de los adjetivos en inglés pero aquí ya unas actividades realizadas con Educaplay apuntaroslo bien Educaplay porque es una una aplicación fantástica para que elaboreis vuestros propios materiales si tenéis un blog o un wiki en el que insertarlas van a quedar mejor pero también las pueden trabajar desde el propio alojamiento de Educaplay esta la elabore yo en su momento una de ellas tenéis muchas modalidades estas de parejas por ejemplo estos son los contrayos en inglés los antónimos hago clic en viejo y ahora voy a hacer el nuevo y me marca en nuevo si yo aquí hago clic en sad triste y marco una que no es me va a poner error ¿vale? y me va descontando puntos de la izquierda y tiene tres intentos eso lo puede todo programar el profesor y aquí les he dado un tiempo máximo de dos minutos para hacerlo todo lo puedes programar la actividad y eso es hay crucigramas hay de parejas uno nuevo que han sacado es de mapas que yo he utilizado también yo aquí tengo varios objetos de Educaplay insertados son fantásticos y sobre todo para la pizarra digital interactiva como quedan tan grandes en cualquier momento un alumno o alumna puede salir a la pizarra y hacerlos practicar ya no solo en el ordenador en su tablet o en casa sino también en la pizarra digital que me parece muy interesante entonces un poco las páginas aquí veis un crucigrama como decía la compañera que había elaborado también haciendo clic pues no tienes más que ver aquí la definición viejo no tienes más que escribir en castellano perdón en inglés porque ya lo tienes tienes bastantes cosas para hacer bueno este sería un poco lo que elabora el profesor los contenidos que hay muchos y pueden ser muchos más en cuanto a recursos una de las cosas que hice el año pasado yo el profesor ya no estamos hablando de trabajo de los alumnos es poner aquí expresiones de clase y además con es decir con audio que es muy fácil subir el audio lo grabamos en una grabadora digital subimos el audio y aquí tiene las expresiones más utilizadas en clase en tercer ciclo y las pueden escuchar en inglés que eso es muy interesante ¿no? entonces ya cuando vosotros accedáis a ello yo no voy a poner a hacer clic en los audios pero vosotros lo podéis hacer en cuanto a recursos una cosa también interesante puede ser ofrecer al alumnado unos aquí pone sites for students es decir unas páginas web unos enlaces interesantes para que en su rato libres por decir así cuando han acabado un trabajo o en casa tengan unos enlaces educativos de garantía que el profesor les ha colocado ahí para que puedan hacer determinadas actividades no solo lúdicas sino también educativas estamos aquí en recursos ¿vale? voy a bajar un poco más abajo y organización me voy a centrar en organización ahora un calendario de aula ¿vale? habéis visto antes un calendario como hubo el calendar para la agenda cultural de la localidad aquí tenéis uno que es el calendario de área que puede ser de aula como os decía en este caso veis aquí exam con lo que hubo ese día para el examen o sea yo lo pongo con tiempo para que ellos los días de antes sepan cuando va a haber un examen y de qué va a ser aparte de que oralmente se lo dices pero claro también los padres lo pueden consultar también todos los cumpleaños de los alumnos que les hace ilusión que aparezca ahí los cumpleaños y lo que es las tareas también vamos atrás aquí no hay ninguna pero vamos hacia atrás en noviembre vale me hice un poco más espacio vale aquí en noviembre por ejemplo podéis ver aparte de los cumpleaños de los alumnos pues tarea homework y aquí pone pues la tarea que tienen para ese día con lo cual tanto ellos como sus familias pueden estar al corriente vale se corta la borrilla voy a seguir hablando de acuerdo y ahora viene para mí lo más interesante que sería lo demás lo podéis ir viendo vosotros por cuestiones de tiempo no voy a a insistir en esa parte elaborada por el profesor entonces os cuento la parte elaborada por el alumnado que a mí me parece lo más interesante de este wiki y de todos los wikis entonces os voy a enseñar algo de los trabajos que hicieron el curso pasado y este curso que hemos empezado bueno del curso pasado veis aquí unos enlaces de decir pues que poco han hecho vamos a ver aquí por ejemplo bueno pues trabajo de los alumnos sexto A sexto B sexto C Pero, ¿qué poco hay aquí? Bueno, pues, abre sexto A, por ejemplo, le he abierto y mi manera de organizar es esta, puede ser otra, ¿no? Este wiki tiene 700 y pico páginas, casi 800, sin embargo, aquí a la izquierda no veis tantas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta de sexto A, una vez hecho clic, me abre 1, 2, 3, hasta 18 páginas hay aquí. Y dentro de cada uno de estos alumnos hay, pues, 7, 8 páginas más, con lo cual, este enlace de aquí abajo, de sexto A, apunta a unas 100 páginas, ¿de acuerdo? Así que detrás de algunos enlaces de estos hay muchas páginas detrás. Voy a hacer clic en este que tengo aquí, por ejemplo. Bien, me estáis haciendo también preguntas de cómo se hace esto en los wikis y tal. Claro, teníamos dos horas, se han reducido a hora y media y yo os quiero enseñar un poco el trabajo, cómo se puede hacer. El wiki es muy sencillo de crear y de desarrollar, pero evidentemente hace falta más tiempo. Es decir, que hace falta un tiempo para que alguien te explique si no lo sabes o con un tutorial. Aún así, con un tutorial hay cosas que a uno se le escapan. Y es conveniente que una persona que tenga experiencia en el trabajo con wikis, que ya os digo que es muy, muy asequible, no hay que saber nada de programación, es muy asequible y muy cómodo de utilizar. Como os decía, hace falta que alguien también te cuente cosas, ¿no? Entonces, en el día de hoy yo no os puedo resolver muchas dudas. En el futuro todas las que queráis, o todas las que yo supiera, ¿no? Pero ahora mismo no va a dar tiempo. Yo os voy a comentar cómo organizo mi trabajo y cómo los alumnos crean su trabajo, hacen creación de contenido digital, que es una de las cosas que al comienzo os he comentado como muy interesantes para mí, ¿de acuerdo? El blog, que he hecho una pequeña referencia al principio y veo que escribís ahí, pues el blog es más personal, es menos colaborativo. El wiki permite hacer cosas como estas que vais a ver ahora. Es decir, tú abres una página para cada alumno y aquí el alumno escribe. Escribe él. Es decir, puede escribir otro alumno también, otro compañero puede corregir sus cosas, pero si un alumno entra en la página de otro, como os he enseñado al principio, que se ve todo lo que hace cada uno, lo que borra y lo que escribe, no hay ningún problema, porque imaginaros que un alumno entra en la página de otro para estropearle algo y vas a saber exactamente qué alumno ha sido, a qué hora lo ha hecho, qué ha borrado y qué ha escrito. O sea, eso no tiene pérdida. Los chavales lo saben, se lo han demostrado en clase y no he tenido yo ningún problema con eso. Pero a la hora de colaborar es muy interesante porque incluso unos alumnos pueden corregir también conjuntamente el trabajo de otros compañeros. Aquí tenéis un portafolios electrónico, un e-portfolio de una carpeta de trabajos de los alumnos. Aparte de los proyectos que hacen o propuestas didácticas, hacen también un trabajo después de cada unidad didáctica, etcétera, que yo les digo. En este caso lo primero que hacen es una presentación personal, que la tenéis aquí de este alumno, evidentemente en inglés. Y también poco a poco les voy grabando con una grabadora digital esta presentación y la subimos al wiki aquí al lado de su presentación de tal manera que tanto ellos, como todo el mundo, y también sus padres en casa pueden escuchar la presentación de su hijo o de su hija. A ellos les motiva mucho porque les van a oír, se esfuerzan mucho en la pronunciación y les sale bastante bien y es una actividad oral útil y práctica. Ya lo escucháis vosotros, yo no lo voy a dar para que lo escuchéis. De la grabadora digital se puede pasar directamente al wiki. Hacéis esa pregunta que acabo de ver por aquí. Yo tengo una grabadora digital, bueno, dos aquí en el colegio. Mejor si compráis alguna que tenga tarjeta, no memoria interna solo, sino también una tarjeta SD que se pueda sacar. Porque aquí, por ejemplo, en el colegio hay profesores que pueden tener su tarjeta y sacan una y ponen la suya y la utilizan. Con un USB, con un conector USB, lo conectas al ordenador y lo subes directamente al wiki. Y no tienes que hacer nada más que decirle en el wiki, insertar archivo. Y te lo inserta como lo ves, es decir, ese reproductor yo no he hecho nada para que aparezca así. La propia aplicación te lo da. Es sencillísimo, es subir un archivo mp3, sobre todo comprimido, porque si es en formato de onda, en formato web, va a ocupar más. Pero bueno, tienes dos gigas ahí, insisto. Pero sobre todo en formato mp3, lo subes rapidísimo y no lo tienes que decirle más que insertar y ya te coloca el reproductor. O sea, no tienes que hacer nada. Las grabadoras, esta que yo tengo, una pregunta que acabo de ver, graba en distintas modalidades de compresión. Mp3 en una gran cantidad de compresiones, desde menos calidad muy comprimido hasta más calidad menos comprimido. Y en formato de onda, sin querer extenderme mucho, te graba desde 44.100 Hz, que es el formato de CD, hasta 48.000 Hz, que es una calidad superior. Es decir, que la calidad es magnífica. El precio de esta grabadora digital, porque alguno se estará preguntando, pues 152, que para un centro creo que se lo puede permitir para las prestaciones que tiene. Para este trabajo con blogs y wikis, fantástico, porque tú grabas, sobre todo si eres de un área lingüística, grabas a tus alumnos y en el wiki, es lo que te digo, conectas como haces con el móvil al ordenador, pasas el mp3, lo subes directamente ahí, le dices insertar y ya lo tienes. Es, como dice Eduardo Larecki, ridículamente fácil. Os enseño un poco más del trabajo del portafolios del alumno. Aquí, de algunas otras actividades que ellos han elaborado. Quiero que prestéis atención a esta de Severiano Ballesteros, esta que aparece aquí. Se queda un poco con el pixelado. No, ahora está bien. A ver, está de Severiano Ballesteros que veis aquí. Porque esto en realidad es una página que está insertada aquí. Aquí es una página que tiene el alumno, pero hay dentro una... A ver si la vais viendo. Una, voy bajando. Dos. Tres. Ahora veis que se pone de color un poco amarillo. Cuatro. Y esta cinco. Es decir, son páginas independientes que a través de un widget que tiene el wiki, muy fácil, podéis insertar en cada página otras páginas distintas. De tal manera que el alumnado abre para editar una y no se descoloca ninguna de las demás. ¿De acuerdo? Para que veáis un poco, este sería el portafolios electrónico. Este año hemos introducido una novedad. Esto que os voy a enseñar, por ejemplo, del sexto B. Voy a mostrar el sexto B. El alumnado de este año. Para que veáis un poco, hemos introducido una variable que es personalizar el portafolios electrónico con un nombre animado. Que se hace a través de una aplicación también online. Que da el código. El alumnado inserta el código de su nombre aquí. Y personaliza un poquito más lo que es la página. En este caso, pues con su nombre. ¿Vale? Y aquí tenéis el portafolios del alumno. Aquí tenéis una imagen para Halloween que hicieron en el tablet con el programa ese que hemos comentado. Con el Arrange. Veis que quedan bastante bien. Puedes hacer con acuarela, con... En fin. Vale. Y esto es lo que están elaborando este año de lo que llevamos de curso. La aplicación, ¿cuál? La aplicación de los nombres animados. Nombres animados se llama. Nombres animados. En el wiki de recursos, ese que os he enseñado, Paideia. En el apartado de logos, como hacer logos, aparece el enlace y trabajos, es decir, también rótulos, logos hechos con esa aplicación. ¿Vale? En el wiki de recursos que os he dicho, hay un apartado en lo que pone solo wikis, que pone logos. Ahí tenéis muchas maneras de hacer logos, que quedan fantásticos y a los alumnos les gusta personalizar sus propias páginas. ¿Vale? Ellos también insertan vídeos, como veis aquí. Insertan vídeos. Esto se trataba de escribir qué veis en la tele. Y insertar una imagen, hacer un texto en inglés. Y también un vídeo, insertar un vídeo de aquellos programas que ven en la tele más habitualmente. Y esto es lo que hacen los alumnos. Escribir y hacer hipertextos, es decir, con enlaces, con fotografías, con vídeos, multimedia, etc. Bien, no voy a insistir mucho más por la hora que es. Siento que hayamos empezado media hora más tarde. Voy a salir de aquí. Espero que le echéis un vistazo porque creo que es realmente interesante ver el trabajo que se puede desarrollar en un wiki. He intentado hacer un repaso, digamos, general en el poco tiempo que he tenido, sacándome algunas cosas que tenía previsto contar. Y en este wiki de recursos, algunas de las cosas que habéis preguntado están. Otras voy completando. Este wiki de recursos es para el profesorado del centro y para el profesorado de algunas actividades de formación que he impartido. En lo que me preguntabais, logo del wiki, por poner un ejemplo, tenéis aquí distintos logos realizados con distintas aplicaciones y ejemplos. Por ejemplo, con CoolText puedes hacer este tipo de logos. A ver si van subiendo. Los voy subiendo para que los veáis. Ahora, con esta otra de 3D TextMaker, se pueden hacer otro tipo también de logos, que pueden ser cabeceras de páginas, pueden ser también el logo del propio wiki. Algunos lo han hecho el logo del wiki con estas aplicaciones. Por ejemplo, aquí abajo tenéis como esto puede ser tranquilamente el logo de un wiki o de un blog. Se pueden hacer con, veis aquí arriba, Image Check. Si hacéis clic en el enlace, os lleva a la aplicación. Y este que os he dicho, bueno, este no es, este es con Glitter Graphics, que también es en movimiento. Es decir, hay que copiar el código para insertar. Y este de abajo, este es el que os decía de nombres animados. Si os fijáis, aquí podéis identificar, donde pone leyendas, a ver si llega... A ver. Vale. Aquí donde pone leyendas, podéis identificar el título de las leyendas del camino de Santiago. Se ha hecho precisamente con nombres animados. Nada de Photoshop y nada de programas de pago, aunque a veces, en última instancia, se pueden utilizar, pero siempre procurando utilizar aplicaciones de código abierto, aplicaciones también herramientas 2.0. Y aquí en este wiki de recursos, a la izquierda, en la barra lateral, tenéis mucha información, y más que os quiero poner, de cómo crear y personalizar wikis, los colores del wiki, logos, etc. Para crear wikis, si vais aquí, en crear y personalizar, si alguno tiene interés en crear un wiki, no lo ha hecho ya, aquí abajo, tenéis un tutorial que hice hace un año y pico. Estará algo desfasado, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a los... en cuanto al procedimiento para darse de alta, porque claro, ya sabéis que las páginas web cambian y las aplicaciones cambian, entonces habrán cambiado la interfaz y la página o la captura de pantalla que yo os muestro en este tutorial ya no aparece, será distinta. Pero bueno, ahora mismo, uno que quiera crear un wiki, va a este enlace ahora mismo, actualmente, donde dice crear un wiki para educación, wikis for educators, wikispaces, que es la aplicación que nosotros usamos, y ya le sale, aquí, veis arriba, wikispaces for educators, ahí, nombre del wiki, acordaros, aunque lo podéis cambiar cada 30 días, no es conveniente, mejor, poner un nombre de dominio descriptivo, ¿vale? Si va a ser de ciencias, algo que describa lo que vais a hacer. Que no sea muy largo, dice también Fernando, etc. Aquí, en permisos del wiki, que hemos visto antes, aunque rápidamente, tiene que estar en protegido, ¿vale? Protegido. Y hacer clic en la casilla donde pone certifico que este wiki será utilizado para educación primaria. Y nada más, lo creas y es gratis para ti, es decir, te lo van a ver, pero es igual, si tú lo usas para educación, punto final. Y es más, yo tengo unos ocho wikis, y nadie me ha dicho nada, y es más, tengo wikis privados, que eso no lo he comentado, para clase. Vuelvo, si me permitís, solo un minuto, un minuto más, porque es una utilidad interesantísima. Aquí abajo, donde pone zona privada, pone sign in, aquí entra el alumnado, solo si tiene usuario y contraseña, es decir, solo a las personas que yo les doy permiso, profesor, para entrar. ¿Y qué puedo poner aquí? Yo lo abro, como ya estoy autentificado con mi suelo y contraseña, ¿qué les pongo? Pues aquí podemos poner lo que queramos, es decir, podemos poner desde aquellas fotos que no queremos que vea todo el mundo, más que solo ellos y sus familias, aquellos vídeos, que lo mismo. O material de pago que nosotros hemos comprado y no podemos dejarlo abierto a todo el mundo. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, aquí en Reading and Listening, unos flash que en su momento compré de lecturas en inglés que tienen sonido y que ellos desde su casa, ahora si lo estaríais oyendo, desde su casa, yo les puedo decir que hagan esta lectura, ¿vale? Esto no lo puedo poner abierto a todo el mundo, pero esto solo lo ve quien tiene usuario y contraseña. Así que, contenido restringido, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, y es muy útil. Y esto también es gratuito para educación, es decir, tú puedes tener tu wiki normal, como el que os he dicho, en plan plus, que vale 50 dólares al año, pero es gratis para educación. Y también puedes tener el añadido de otro wiki o más, privados, donde tú puedas colgar ahí una información sensible en cuanto a fotografías, en cuanto a material con copyright, etcétera. Por ejemplo, la canción de Navidad de este año que van a cantar en el festival, ¿qué les he puesto? Pues les he colgado aquí la canción, que no la puedo poner abierta, y la letra, la letra sí podía. Entonces, ellos ensayan en casa la canción, dándole aquí clic al reproductor y leyendo aquí en la letra de la canción, ¿vale? Entonces, la canción no la puedo poner abierta a todo el mundo y con eso me garantizo que el alumnado se va a aprender y lo hacen la canción antes. Bien, esto un poco en cuanto al wiki privado. Y con esto, por mi parte, ya lo siento la rapidez con la que he ido, pero por razones de tiempo no he podido hacer otra cosa. Por mi parte, si os puedo ayudar en el futuro en cuanto a echaros una mano en la creación y desarrollo de wikis, pues por mi parte he encantado. Y muchas gracias a todos por haber aguantado también a estas alturas del trimestre con las vacaciones tan cerca y nosotros tan cansados. Muchas gracias a todos. Antes de que os vayáis yendo, simplemente que ya se están yendo bastantes, comentaros lo que os he escrito antes en el chat, que mañana veréis visible la parte correspondiente a este tema. Se ha estado grabando la sesión, espero que se haya grabado bien, que no tengamos más problemas que con el sonido y desde luego ahí pondremos todos los enlaces, materiales, etc. Y desde luego la tarea será sencilla, sabéis que es un taller, pero la tarea lógicamente está relacionada con esto y como es evidente, una de las cosas que os vamos a pedir es que os deis de alta en Google Space por Educate, o como se pronuncia, porque yo lo pronuncio en inglés, soy un desastre, Roberto ya lo sabe. Entonces, simplemente, pues eso, hasta mañana, os recordaremos dentro de un mes, tanto en el aula como en un correico, en la próxima sesión y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.